Frente a las quejas interpuestas por habitantes del barrio Palmira sobre los botaderos de basura en el yucolegio John F. Kennedy, la Secretaría Distrital de Infraestructura, Rosalía Solórzano, expresó que frente al llamado de la comunidad, se desplazó un equipo de funcionarios hacia el lugar para hacerle las respectivas disposiciones de los residuos sólidos hacia el lugar correspondiente. Muy buenas tardes, nos reportan de nuestra Secretaría de Prensa y Comunicaciones que ha llegado una observación por parte de un habitante del barrio Palmira por los residuos dispuestos en inmediaciones del Instituto John F. Kennedy, donde por parte de nuestros oficiales realizamos un trabajo de pudo en unos árboles que estaban generando mucha oscuridad e inseguridad. A finales de diciembre hicimos esa actividad y aún estaba pendiente por recoger ese residuo, el que ya en estos momentos hemos requerido a nuestro equipo que por favor lo vaya a disponer efectivamente ya sean las horas de la tarde o en las horas de la mañana. La alcaldía distrital seguirá recepcionando las quejas y denuncias por parte de los ciudadanos del Distrito de Barranca Bermeja.